Continuando con las informaciones, organizaciones comunitarias, deportivas y religiosas de la comunidad Arroyo de Agua en la provincia de Valverde obstaculizaron la vía para demandar 24 horas de energía y también el servicio de agua potable que reciben con mucha precariedad. Eduard Peña nos cuenta. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Con estas consignas, los lugareños de esta comunidad perteneciente al distrito municipal de Guayacanes en la provincia de Valverde se lanzaron a las calles para demandar los servicios básicos de agua y luz. No es justo que se le dé a una comunidad tan pocas horas de luz como se nos da a nosotros. También tenemos un problema con el acueducto aquí, que hace mucho que se nos hicieron las gestiones, nos dañaron la calle y aún así no se ha hecho. Nosotros hemos decidido hacer esta protesta de una forma hasta que se puede malinterpretar como indecente, pero es que hemos agotado todos los medios. Nosotros hemos ido a Ede Norte, hemos hecho reuniones, hemos ido donde hay autoridades para que se nos resuelva y no se nos hace caso. Que nos resuelvan y si no vamos a la calle de Noé. Quiero que nos den las 24 horas y que nos resuelvan con el agua, porque lamentablemente nosotros, la comunidad de Arroyo de Agua Abajo, lo que estamos es usando un agua que está toda contaminada y no sé cómo nos estamos todos enfermos, que no se nos vemos nosotros que nos estamos enfermos, porque por la querosidad de agua que nosotros estamos usando, las pocas que tenemos. Aquí están dando entre 8 y 10 horas de luz diario y cobran 24, entonces nosotros necesitamos que den 24 horas de luz, o no que den 24, pero que nos den 18. Derribaron árboles para impedir el tránsito por la vía y de esta manera llamar la atención de las autoridades para que acudan a la comunidad de Arroyo de Agua a solucionar estos males. Advirtieron que de no ser escuchados, seguirán con la lucha. O nos resuelven el agua y la luz, o nosotros aquí estamos prendiendo candela. Di noche. ¿Cómo? Di noche. Diariamente, diariamente de aquí. Expresaron que los políticos solo se acercan a estas comunidades apartadas cuando les interesa conseguir adectos para sus pretensiones partidarias. ¡El pueblo dijo ya! ¡Eso no parará! ¡El pueblo dijo ya! ¡Eso no parará! En Valverde, Eduard Peña, CDN.